Los problemas de falta de agua potable continúan en Valledupar. Esto lo pudimos constatar en los barrios Ciudadela con Fasesar, Rafael Escalona y Tobías Daza, ubicados en la Comuna 4 de la ciudad, donde según sus residentes, el preciado líquido no llega en su totalidad desde hace aproximadamente un mes. Semana Santa, antes, hemos estado sufriendo con el agua que no viene en todo el día, ni en la noche viene, por raticos y esas salen las plumas que están en las puertas abajo y hay que recoger agua para poder mantener la casa y todo lo que se necesita en un hogar. Estamos sufriendo escasez de agua, viene cada ocho días y por raticos, nada más en las noches, y se vuelve ahí enseguida. Los habitantes de estos barrios sostienen que el agua potable es muy indispensable para el sostenimiento de sus vidas y que están a punto de una emergencia sanitaria. El barrio está casi que colapsa, casi que estamos a punto de tener una emergencia sanitaria, ya que no nos han solucionado el problema. Álvaro Llaguna Núñez, jefe de Departamento de Redes y Mantenimiento de Ondupar, explicó a RPT Noticias que ya se encuentran laborando en el problema que se ha generado en este sector. Puede estar la ciudadanía de este sector, puede estar tranquila, puede estar, digamos, confiados en que la empresa Ondupar va a hacerlo pertinente para que ellos tengan esa oportunidad de tener el beneficio del agua potable. Manifestó además Llaguna Núñez que el servicio se estará restableciendo en las próximas horas y mientras todo se normaliza, el fluido del agua potable en las casas será intermitente. Por otro lado, sostuvo que en un 90% está llegando con normalidad del agua potable a los vallenatos. Llaguna Núñez